Hola, te doy la bienvenida a CDOTV Tutoriales, el espacio donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de los promocionales. En esta oportunidad te queremos presentar las características de la batería mobile EC659. Fabricado en plástico, contiene una práctica caja de regalo, en su interior una protección acrílica. Las medidas son 9,5 centímetros de largo por 2,3 centímetros de ancho y de espesor. Es un cargador móvil para celular, reproductor de mp3, tablet y cámaras digitales. Te permite recargar tus equipos en cualquier lugar y momento con un diseño sencillo e innovador. Su conexión es USB. Para cargar tu equipo debes conectarlo de esta manera. Para cargar esta batería, a la inversa. Una característica que destaca este producto de otras baterías es su capacidad. La misma es de 2.600 mAh. Cuanto mayor es esta capacidad, más rápido carga la batería y tu equipo. Este artículo cuenta con tres áreas de impresión. Esta en su frente, esta y esta en sus laterales. Para este artículo recomendamos serigrafía y tampografía. No olvides reservar este práctico promocional en nuestra página web cdopromocionales.com. Visita también CDOTV para estar más informados. Gracias. Gracias. Gracias.